Comprometanse de corazón, de corazón, con Patria Segura puede ser la garantía de futuro de nuestros hijos. Puede ser la garantía de futuro de los hijos de nuestros hijos. Si hoy hacemos lo que tenemos que hacer, aquí vamos a lograr profundizar el proyecto de patria que nos dejó el comandante eterno Hugo Chávez. Si hoy tomamos las decisiones que tenemos que tomar y se incorpora al pueblo con mucho más fervor, con mucho más tiempo, con mucha más alegría a los procesos de construcción de esa patria, le dejaremos patria. La patria que nos dejó Chávez, tenemos que dejársela a nuestros hijos. Si no se la dejamos, estaríamos siéndole desleales al comandante Chávez y al libertador Simón Bolívar.